Gracias. Gracias, señor alcalde de Ventanilla, ministro Cerna, ministro de Educación, colega, directora, queridos hermanos, queridos vecinos, hermanos, muchos paisanos que la han visto acá levantando la mano, compañeros, maestros, muchas gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un momento bastante confortante hablar de la educación y estar en estos espacios. Yo soy un maestro de escuela rural y también sé la necesidad que tienen los barrios, los lugares más alejados del país. Pero en nuestro propio entorno, cerca de Palacio, miren cómo están las instituciones educativas, cómo está la realidad de este país. Ese es el país que hemos encontrado, un país postergado en este sector tan importante. Si hace 200 años, si décadas atrás hubiésemos invertido en educación, hubiésemos depositado la riqueza que tiene este país en la mente de nuestros niños, en los maestros, hubiésemos invertido en educación, no estuviéramos así. La realidad del país fuera otra. Si hubiésemos invertido en tener mejores escuelas, mejores maestros, tuviéramos mejores ingenieros, mejores personas para sacar adelante este país. Queridos compatriotas, imagínense, así como la deuda social de los maestros, que son algo de 33 mil millones de soles, la deuda que nos han dejado históricamente en este momento para recuperar y para implementar la infraestructura educativa de todo el país, alcanza a 111 mil millones de soles. Pero no hemos venido solamente a quejarnos. Esta es una muestra donde la entidad privada, la autoridad local, el ministro, el gobernador regional, el alcalde, tenemos que hacer un solo puño para demostrar que en este gobierno y en los gobiernos que vengan, la educación debe ser un derecho fundamental del país y hay que invertir en la educación. Ningún alumno puede quedarse fuera del sistema educativo. A nosotros, a incapacitaciones, o sea, hay que hacer todo lo posible para acercarnos al alcalde, a la autoridad, al vecino que tiene algo de economía para rescatar al alumno. Hay que luchar por la deserción para terminar con la deserción escolar. Y nosotros, como testigos de la educación, hemos dicho que los niños del país, los estudiantes del país, nunca deberían ser tratados como desertores. Es el sistema el que ha desertado al alumno, es el sistema el que ha desertado a la familia, y por eso la tenemos que recuperar. Hoy no solamente venimos a poner la primera piedra, señora directora. Vamos a hacer que esta institución educativa sea una de las instituciones modelo, no solamente en Ventanilla, sino en El Callao, para que también estos 30 millones que se inviertan, que sean de servicio para nuestros hijos, con una infraestructura moderna, con sus ambientes administrativos como la necesidad de asisten. Estoy seguro que estos aproximadamente 1.800 estudiantes, a la cual alberga esta institución educativa, también, que no solamente con infraestructura, con maestros capacitados, sino también escojamos y seleccionemos a los hijos del pueblo, que son hijos de esta institución educativa, a los más talentosos, para que tengan el ingreso también a las universidades, y sean las personas que salgan adelante al país. Queridos compatriotas, han habido muchos rumores inútiles políticos, pero también yo desde acá digo, así como también se nos critica, háganos llegar las propuestas, porque la protesta debe ir de la mano con la propuesta. Creemos importante decirles, de que se nos ha sembrado una idea, de que vamos a convocar al país, que hemos venido a eternizarnos en el cargo, y queremos implementar modelos ajenos a nuestra raíz. Lo que hemos venido acá es a recuperar, no solamente los recursos para darle a nuestros hijos, sino también darle obras, juntamente con los gobernadores regionales, con los alcaldes, y en ese marco, señor gobernador, ahora mismo fijamos la fecha, para convocar al gobernador regional, su consejo regional, sus alcaldes distritales, y poner la agenda callada, la agenda de la región, para atender las necesidades de la región. Para ver también que en el problema, este caso también que se ha visto, de la contaminación, la contaminación de nuestro mar, también hay una novedad que la dejo, aunque el premier lance ya este aviso, porque se ha venido trabajando, y hay que hacerlo juntamente con las autoridades. Van a tener ustedes toda la disponibilidad, no solamente en el sector de educación. Yo felicito al país, felicito al Callao, que nos hemos puesto de lado, de esta gestión, para vacunar a las familias. Hoy tenemos las familias vacunadas, los niños vacunados, porque primero, esa es nuestra tarea que asumimos, cuando hemos llegado al gobierno. ¿De qué servía hacer otra cosa, si la gente estaba a punto de ir al otro lado? Entonces, primero garantizar la vacuna de nuestra población, vacunados ya, hoy llamamos a la entidad privada, hoy abrimos los espacios a los gobernadores, a los alcaldes, soltamos la economía para hacer obras. Muchas veces, nos han manifestado, señor presidente, no queremos bonos, queremos trabajo, y trabajo vamos a darle a todos los barrios. No podemos permitir, no podemos permitir, que la gente siga cogiendo su cartel, queremos agua, queremos saneamiento. No puede haber en un país, como el Perú, poblaciones, exigiendo un líquido fundamental, esencial para la vida. Prioricemos las obras, prioricemos los proyectos de agua, para nuestra población, y para la región, señor alcalde, señor gobernador, que eso necesitamos. Estas obras de pistas y veredas también, pero el agua es importantísimo, las familias no pueden estar sin agua, y esa es nuestra tarea, darle agua a la población, salud a nuestra población, educación a nuestros hijos. Señor ministro, usted, tiene usted la tarea, y usted, desde acá le exijo, como presidente de la república, que así se tiene que asumir, abra las puertas a las escuelas, a los directores, a las instituciones educativas, y hay que atenderlas. Hay que atenderlas, porque nuestros hijos, y para mí, como gobierno, voy a bajarme, para que en el Perú, se le demuestre al mundo, y América Latina, que este es un gobierno, que tiene que invertir en la educación. Vamos a invertir en la educación. Y lo que tenemos que hacer, es que nuestros hijos, nadie se quede atrás. En este gobierno, en la educación, nadie debe quedarse atrás. Y los invoco a todos y cada uno de ustedes, a enrumbar este país, por la senda de la educación, que tanto anhela nuestra patria. ¡Viva Ventanilla! ¡Viva el Callao! ¡Viva el Perú! 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 Gracias por ver el video.